El 25 de noviembre de 2012, el río Caimito desató su furia, dejando a su paso casas destruidas y varias familias damnificadas. Al momento de la tragedia, todas las autoridades estatales y políticos del lugar se acercaron a las zonas de desastre prometiendo ayuda y llevando apoyo temporal a las familias que habían sido víctimas de las inundaciones en Panamá Oeste. Ya han pasado ocho meses de aquella tragedia. Hoy varias familias que se vieron afectadas viven la vida igual. Tan solo tienen una esperanza de ayuda por parte de las autoridades que aún no llega. Y en sus mentes está el temor de que el río Caimito se salga de su cauce nuevamente. Que ellos nos iban a ayudar y que nos iban a dar vivienda donde viví y no nos han dado nada. Bueno, se me perdió todo el televisor, cama, muebles de la baby. Yo tenía linoleo, eso se volvió un changuatal, tierra, la ropa de la baby, la mía, lo que era la nevera. Todas esas cosas se dañaron. La única ayuda que el gobierno ha brindado son esos furgones que están ahí arriba en la universidad donde caben dos personas si acaso. Aquí nosotros por lo pronto no hemos quedado acá esperando las casas que supuestamente han prometido. Sí, me llamaron del Mibi, vino el Mibi, el Mides, toda esa gente viene que para ver si me hacían un traslado de lote y todo porque puede ser ni yo lo que era pase de nuevo, pero nadie, nadie ha venido por aquí. No me ha dado ayuda de nada. Dicen que nos iban a sacar de aquí a nosotros y a un vecino de ahí que va. Vean meter a todo el mundo a piñado allá en esos furgones. La gente no se ha ido de sus casas por eso mismo porque ahí no caben. Ahí no caben. Mientras que las familias afectadas tienen una versión, las autoridades manejan otras. El director regional del Ministerio de Vivienda en Panamá Oeste, Pascual Sánchez, habla de un proyecto que solo falta adjudicarlo. El alcalde del distrito de La Chorrera, Temístocles Herrera, asegura que no hay terrenos para construir estas viviendas. Mientras que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Yasmina Pimentel, sostiene que hay terrenos y el proyecto fue adjudicado por el Programa de Ayuda Nacional. 250 viviendas que van a ser precisamente para todas las personas que fueron de una u otra forma, están ahorita mismo damnificadas. Ellos se les está contemplando este proyecto que ya está bien avanzado, gracias a Dios, en reuniones sostenidas anteriormente con moradores de Mastranto Final, precisamente, en el Ministerio de Vivienda, se les comunicó que ya el proyecto está en una etapa, ya pasó a diseño y estaba en pronto adjudicación. Si el director le ha dicho eso, yo no quiero desmentirle, pero lo que yo no tengo conocimiento es del terreno, dónde se van a ubicar las personas. El representante de Barrio Colón, yo converso con él, dice, ahí no hay nada de terreno, así es que la verdad que no sé dónde los van a ubicar. En el área de Mastranto, allí mismo donde estaba el terreno, pues se posee un terreno del banco hipotecario y se van a estar construyendo ahí cerquita de donde estaba el área, pero ya es un área más segura, que ya son áreas que hemos hablado con Sinapro de que no están en riesgo. ¿La adjudicación a quién fue su presa? Eso fue un procedimiento que se hizo a través del PAN, así que ellos son los que realmente han manejado. Nosotros estamos en la parte de inspección de la obra y que se encuentra con los tiempos y las personas que se habían de una u otra manera evaluado para dichas bibliotecas. Gracias. 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 Gracias.